Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos listos en esta nueva edición de Noticias Centroamérica para informarle de lo más relevante en la región en estos últimos días y hacer un vuelo rasante de las noticias más destacadas y que usted vio por aquí por su cadena centroamericana de noticias CB24. Vamos a dar inicio de inmediato. Bueno, iniciamos en Nicaragua, allí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arrancó su visita para analizar in loco la situación de los derechos humanos en el país tras cumplirse un mes de las protestas antigubernamentales que han dejado un saldo lamentable de más de 60 muertos y 500 heridos. La delegación está liderada por la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua, quien está apoyada por el comisionado Joel Hernández, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, y el comisionado Francisco Eguiguren, relator sobre defensores y defensoras de derechos humanos. También está asistida por Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, que estarán acompañando pues esta comisión. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostendrá reuniones con autoridades del Estado nicaragüense, representantes de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para recabar testimonios de estudiantes, personas y familiares que han resultado afectados por las protestas, con el objetivo de tener un primer diagnóstico respecto de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Recordemos que la CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, cuyo mandato es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Bueno, entre tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la mesa de diálogo, aseguró que la policía no reprime y tiene órdenes de no disparar. Además, señaló que la violencia viene de otra parte. Así como nadie está de acuerdo con la muerte de los jóvenes de diferentes tendencias políticas, nadie está de acuerdo. Lo hemos condenado, lo hemos condenado y situaciones como estas solamente se resuelven en el marco de la ley, en el marco de la justicia y por esa razón hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acompañe ese esfuerzo y que se reine la justicia en nuestro país, que se investigue realmente, que se nos dé la lista cuántos desaparecidos hay en Nicaragua, que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y cuántos prisioneros políticos hay en Nicaragua, que nos pasen la lista, que no se utilice, que no se utilice la mentira, que nos pasen la lista, que se la pasen a los señores obispos de la Comisión Episcopal, que se les pasen, que les pasen la lista a ellos y que ellos, los señores obispos, nos trasladan la lista y vamos a demostrarles que no hay un solo desaparecido y que, y que no hay un solo preso, todos fueron liberados en su momento, todos fueron liberados, la policía, la policía ha sido víctima, ha sido víctima de esta campaña, sin darnos cuenta, los que hacen esta campaña, de un país sin instituciones, que permitan guardar el orden, es un país que se destruye, se anarquiza, y no controla nadie, y no controla nadie. La policía tiene órdenes, órdenes de no disparar. Por su parte, los estudiantes rechazaron las agresiones, la represión y la persecución. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua, UNI. ¡Presente! Franco Valdivia Machado, Estelí. ¡Presente! Darwin Manuel Urbina, Managua. ¡Presente! Hilton Rafael Manzanares, Managua. ¡Presente! Richard Pavón Bermúdez, Tipitapa. ¡Presente! ¡Álvaro Manuel Zontrado Dávila, de 15 años! ¡Presente! Carlos Alberto Bonilla López, Iba Sandino. ¡Presente! Alvin Yamil Molina, Johnson, Managua. ¡Presente! Michael Humberto Cruz Sánchez, Managua UNI. ¡Presente! Orlato Francisco Pérez Corrales, Estelí. ¡Presente! Francisco Balbarro Altamirano, Sebato. ¡Presente! José Abraham Amador, Monimbo. ¡Presente! Álvaro Gómez Navarro, Monimbo. ¡Presente! Jairo Hernández Búzda, Masaya. ¡Presente! Juan Carlos López Martínez, Ciudad Sandino. ¡Presente! Ángel Eduardo Gaona, periodista de Bluefield. ¡Presente! Presidente Ortega, con mucho respeto, volvemos a lo mismo. Usted no se va de aquí, ni nadie se va a mover de esta mesa, mientras usted, como todo un hombre y con el nivel de comandante, vuelve a ordenar el cese al fuego. Eso que nos dijiste, no nos convence. Y no va a convencer a la policía. ¿Usted sabe cuánto nos va a tomar para volver a respetar a alguien con uniforme? Nos va a tomar mucho tiempo, porque son asesinos. Asesinos, porque nos han matado. Y nos siguen matando. Hoy le pedimos que sea presentable, como todo un comandante, que se levante y dé con su voz la orden militar del cese al fuego. En la noche, lo de las noches, lo de las noches que atacan las turbas, los policías civiles, ya lo manejamos. Esto no es incierto. La juventud sandinista tiene armas. Tiene armas. Nosotros no estamos inventando muertos. Usted no sale de aquí mientras no haga eso, porque esta mesa para eso era, para dialogar. Y durante las manifestaciones de los pasados días en Nicaragua, un lamentable accidente terminó con la vida de un cineasta guatemalteco y periodista guatemalteco a quien le cayó un árbol de metal que fue derribado por manifestantes en Managua. Los familiares del cineasta guatemalteco han pedido que no manipulen ni utilicen el trágico accidente en favor de nadie luego de que surgieran diferentes comentarios en redes sociales sobre la presunta recolección de dinero. Eduardo Spiegler perdió la vida cuando cubría las manifestaciones antigubernamentales en la ciudad de Managua, en donde un grupo de personas derribaron una de las estructuras metálicas llamadas Árbol de la Vida, que son símbolo del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Los manifestantes no se habían percatado que el cineasta y comunicador había quedado debajo y se apresuraron a subirse a la estructura tirada sobre la víctima. Un hecho lamentable que ha sido también lamentado por todos los sectores. Bueno, y con estas imágenes vamos a la pausa y al regreso más aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, seguimos con más información aquí en Es Noticia Centroamérica por CB24. El Servicio Nacional de Migración de Panamá reveló que un total de 2.893 personas, en su mayoría venezolanos, han sido deportados, expulsados o se les ha aplicado la medida de retorno voluntario en los primeros cuatro meses de este año 2018. Las deportaciones, expulsiones y retornos voluntarios de enero a abril de este año se han aplicado mayormente a venezolanos, con 1.848 casos, a los nicaragüenses cerca de 406 ocasiones, mientras que a los colombianos en unos 377 casos y dominicanos 49. Las causales principales que llevaron a la adopción de estas medidas han sido la estadía vencida en un aproximadamente 89,2% de los casos, la amenaza por la seguridad colectiva en 125 casos, ingresar de manera irregular a Panamá en 103 ocasiones y permanecer irregularmente en el país en aproximadamente 63 casos. Entre tanto, El Salvador aparece entre los primeros 10 países con mayor desplazamiento interno de personas en el mundo, según el informe global sobre desplazamiento. Vamos a verlo. El Salvador se ha convertido en el país más afectado de la región por nuevos desplazamientos, producto de la violencia criminal, pero no manejan datos de la movilización de las personas que huyen de la violencia relacionada con el accionar de maras y el narcotráfico. Esto según datos del Observatorio Mundial de Desplazamientos Internos que presentó el Informe Mundial 2017. En el caso de El Salvador, denuncian que la problemática está invisibilizada y llaman a las autoridades a abordar el problema y admitir que existe desplazamiento interno en ese país. Actualmente en El Salvador, unas 60 personas dejaron sus hogares producto de la amenaza de pandillas e interpusieron un recurso de amparo ante las autoridades judiciales por la falta de protección de las entidades del Estado, pero la mayoría espera por medidas cautelares. A estas cifras se suman otras miles de familias que no pueden salir del país y deciden mudarse a otros rincones en el propio Salvador, manteniendo sus vidas en peligro, que según organizaciones pro derechos humanos, solo en 2017 suman al menos 300.000 personas. De acuerdo con el Informe Global sobre Desplazamiento Interno en el Mundo, los nuevos desplazamientos derivados de conflictos y violencia llegaron a 11.8 millones en el 2017, casi el doble de los 6.8 millones de personas que se desplazaron en 2016. Esto eleva el número total de personas que viven como desplazados internos por conflictos a 40 millones de individuos en todo el mundo. 18.8 millones de personas se desplazaron por desastres naturales, 8.6 por inundaciones y 7.5 millones por tormentas y ciclones tropicales. En total, en 2017, 30.6 millones de personas fueron desplazadas dentro de sus propios países. Bueno, y tras la cancelación del estatus de protección temporal TPS para los hondureños en Estados Unidos, la embajada de ese país se prepara para asesorar a los beneficiados por esa medida y tratar de encontrar alguna solución migratoria. Entre tanto, el impacto por el regreso de sus compatriotas podría ser significativo, esto de acuerdo a las autoridades de la Nación Centroamericana. Hay decenas de miles de hondureños que se encuentran en Estados Unidos amparados por el estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés. En la mayoría de los casos, su permanencia bajo esta medida se ha extendido por casi 20 años y tras la cancelación del programa, muchos deberán regresar. El país no está listo para recibir 57 mil familias y poderlos incorporar de manera inmediata al país. Esto tiene un efecto y eso tiene un choque. Sin embargo, los hondureños siempre van a ser bienvenidos en su tierra. Nosotros vamos a tratar de ayudarles en la medida de lo posible, pero creo que hay que ser bastante realistas. Marlon Tábora es embajador de Honduras en Estados Unidos y en conversación con la Voz de América vía Skype dijo que la red consular estadounidense con 10 sedes contará con servicios gratuitos para asesorar a los beneficiados del TPS y poder guiarlos hacia una vía legal de permanencia en territorio estadounidense. Además, tienen previsto abrir otras cuatro instalaciones y oficinas itinerantes. Contratando ciertos servicios legales para poder hacer el análisis inicial y poder sobre todo recomendar un plan de acción que puedan seguir los compatriotas. De nuevo, cada caso tiene sus propias particularidades. El diplomático anunció que el gobierno de Honduras también se prepara para incentivar el emprendimiento de los ciudadanos de ese país que deban regresar con sus familias y valoran a estos nacionales por el potencial con el que cuentan. Creemos firmemente que las personas que han vivido aquí por cerca de dos décadas han desarrollado habilidades que les permiten emprender una nueva vida en Honduras. El gobierno del presidente Trump decidió poner fin al programa de TPS porque considera que se trata de una medida de ayuda temporal otorgada a raíz de condiciones excepcionales en Honduras que ahora ya no existen. José Peralete, Voce América, Miami. Y en Panamá, el presidente Juan Carlos Varela vetó parcialmente la ley contra la corrupción. Se trata del proyecto de ley 514 que fue aprobado por el Parlamento de Panamá el pasado 3 de abril en medio de críticas del Ministerio Público y organizaciones no gubernamentales que afirman que el texto final debilita la lucha contra la corrupción. La presidencia panameña precisó en un comunicado que Varela vetó el artículo 1 del proyecto de ley porque descarta por completo un numeral de una ley de 2012 lo que representa un retroceso en materia legislativa para ese país centroamericano. El artículo 1 del proyecto de ley 514 se refiere al artículo 51 del Código Penal y establece sanciones, entre ellas una multa y la inhabilitación para contratar con el Estado de manera permanente cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer un delito siempre que sea beneficiada por el mismo. El Ejecutivo panameño corrige el artículo 51 castigando a la persona jurídica que sea usada o creada para cometer este delito aunque no sea beneficiada de él según indicó el comunicado de la presidencia. También especificaron que en los artículos 3 y 4 del proyecto de ley fueron refutados debido a que se hace necesario analizar la constitucionalidad de esta normativa desde el contexto relacionado con la posible transgresión de uno de los derechos fundamentales que el Estado debe brindar a todo ciudadano el de la presunción de inocencia tal como lo establece la Constitución panameña. El artículo 3 del proyecto de ley 514 versa sobre la incapacidad para contratar con el Estado y establece que quedan vetadas las empresas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva o haber realizado acuerdos de pena o colaboración por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, Blanqueo o cualquier delito contra el orden económico. En este caso el Ejecutivo agrega a las personas naturales que también hayan sido condenadas por estos delitos. El proyecto de ley 514 fue presentado por Iniciativa Ciudadana y originalmente planteaba solo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción con una reforma al artículo 116 del Código Procesal Penal. Sin embargo, durante su larga discusión en el Parlamento le fueron sumadas modificaciones vinculadas a la Ley de Contrataciones Públicas. Tras el veto parcial emitido por Varela, el proyecto debe regresar al Parlamento panameño, quien puede enmendar los artículos vetados o puede aprobar el proyecto tal cual está por insistencia, ante lo cual el Ejecutivo puede apelar contra la Corte Suprema de Justicia. Vamos a la segunda pausa comercial. A la vuelta vamos a hablar sobre esa medida que se está tomando en Costa Rica de eliminar el sexo de la persona en la cédula de identidad. Ya venimos. Bueno, agradecido siempre con su sintonía. La decisión del Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica de eliminar la palabra sexo en los documentos de identidad sigue generando reacciones en este país. La Iglesia Católica ha manifestado su preocupación en momentos en los cuales ya hay más de 100 solicitudes de cambio de nombre y sexo y 8 al menos solicitudes de matrimonios entre personas del mismo sexo. Veamos. Tras la información que se dio a conocer por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de que las personas podrán cambiar su nombre en la cédula y eliminar la notación de sexo, el ente electoral confirmó que existen 114 solicitudes para ese procedimiento que de momento está a la espera de que dicha decisión sea publicada en el diario oficial La Gaceta para iniciar con el proceso para que las personas interesadas hagan ese trámite. A partir de lo resuelto por el Tribunal Supremo de Elecciones hay una modificación al reglamento que regula el Estado Civil para incorporar ese nuevo procedimiento para que las personas puedan variar su nombre por identidad de género auto percibida y luego de eso pues las sesiones que ya tenemos que son 114 junto con las nuevas que llegan a presentarse se iniciará su trámite a partir de un procedimiento muy sencillo, muy año, en el cual la persona solo tiene que hacer la solicitud, firmar un consentimiento informado en el cual manifieste que su cambio de nombre lo es por identidad de género auto percibida, luego de lo cual el registro civil pasaría a hacer la resolución respectiva y finalmente ordenar el cambio de nombre. Luego de eso la persona podría solicitar una nueva cédula de identidad en la cual ya consta el nuevo apelativo. Sobre este tema la Casa Presidencial indicó en un comunicado de prensa que procederá a implementar las acciones requeridas para adaptar el marco normativo de su competencia y garantizar el adecuado respeto a la identidad de género. Pero la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestó su preocupación ya que argumentan que esta medida menoscaba a la sexualidad del ser humano. Creemos que toda discriminación injusta va en contra del Evangelio. En un segundo momento dicho esto queremos indicar que no podemos estar de acuerdo con la determinación del Tribunal de Elecciones en materia registral que acaba de darse a conocer. La solicitud de cambio de nombre se puede realizar en cualquier sede del ente electoral en el territorio costarricense. Vale la pena aclarar que la palabra sexo permanecerá en documentos registrales como el acta de nacimiento y de defunción. Además otras entidades que manejan bases de datos públicos en Costa Rica de momento no se han pronunciado si harán este cambio por identidad de género autopercibida en documentos personales como el pasaporte. En cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo el Tribunal Supremo de Elecciones continuará recibiendo las solicitudes de inscripción que ya suman ocho en la cual si el documento cumple con las exigencias y formalidades respectivas será una anotación marginal en los estados civiles de los contrayentes lo que incide en su libertad de estado. No obstante la inscripción del matrimonio no podrá concluir mientras siga vigente el artículo catorce punto seis del código de familia de Costa Rica que versa que es legalmente imposible el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Bueno y luego de que Estados Unidos inaugurara su embajada en la ciudad de Jerusalén Guatemala hizo lo propio y el presidente Jimmy Morales viajó a Israel y junto al primer ministro israelí inauguró la sede diplomática en Jerusalén. Veamos que dijeron los mandatarios. Salom, buenos días. Hay una calle de Guatemala aquí mismo, aquí mismo como a un kilómetro de aquí. Hay una calle de Guatemala en muchas ciudades, en muchas comunidades en todo Israel porque nosotros recordamos a los amigos y Guatemala es nuestro amigo. Primer ministro Netanyahu, sepa que el pueblo de Guatemala será siempre un amigo para su país y a partir de hoy con un hecho importante que es el retorno de la embajada de Guatemala a Jerusalén, estamos reafirmando nuestros lazos de amistad y hermandad hacia el próspero pueblo de Israel. Bueno, un evento que contó con la participación no solo del primer ministro israelín Benjamin Netanyahu y del presidente de Guatemala Jimmy Morales, sino también de la esposa de Netanyahu, la primera dama de Guatemala, la canciller de Guatemala y otras autoridades. Ahí los vemos cortando la cinta azul y dando así pues instalada esta nueva sede de la embajada guatemalteca que ya pues onda la bandera guatemalteca en la ciudad de Jerusalén. Este lunes 21 de mayo le tocará el turno a Paraguay que será el tercer país que mueve su embajada a esta ciudad santa, reconociendo así a Jerusalén como la capital de Israel. Y buenas noticias para quienes quieren volar desde Centroamérica directo a la ciudad de Washington en Estados Unidos porque la aerolínea de bajo costo Volaris inauguró en Costa Rica su vuelo de San José a Washington y continúa también con la expansión de sus operaciones en Centroamérica. El vuelo que se origina en San José, Costa Rica hacia Washington vía El Salvador cumple con el plan de expansión previsto por la aerolínea de bajo costo para el primer semestre de 2018 desde Centroamérica. Es un vuelo muy bueno y con lo que yo espero de mucho beneficio para los costarricenses pero especialmente creo que para los norteamericanos que puedan venir aquí a Costa Rica a hacer turismo con tarifas mucho más razonables porque eso les va a permitir gastar más aquí en Costa Rica y menos en el avión. La ruta que se origina en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María en San José tendrá como destino final el Aeropuerto Internacional de Dulés será cubierto los días lunes y miércoles y se suma a las rutas inauguradas a Los Ángeles y Nueva York desde Guatemala y El Salvador. La apertura de más vuelos directos hacia Estados Unidos reafirma el interés de Volaris para posicionarse como la principal aerolínea del Istmo que busca escalar ampliando su modelo de bajo costo. El vuelo de Washington se suma al de Nueva York y Los Ángeles lo que nos permite a nosotros tener otras opciones también adicionales para atraer más turistas al país. El mercado de los Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande. Los boletos para la nueva ruta se ofrecen en una tarifa que va desde los 150 dólares en vuelo sencillo y con impuestos incluidos. Bueno, hemos llegado al punto final de esta entrega informativa de Noticias Centroamérica. Ha sido un placer haberles acompañado durante esta media hora y les dejo nuestras redes sociales para que se mantengan en contacto con nosotros e interactúen con CB24. Ha sido un placer y nos vemos pronto.